Y llegó el verano y no hay mejor manera de disfrutarlo a tope Buen sol y esa brisa playera Para mi significa llegó el verano Y que mejor momento que prender el asador y preparar unas deliciosas recetas Utilizando carne de cerdo 100% importada de Estados Unidos Que dicen mi gente de República Dominicana, Centroamérica y Panamá Y vamos a preparar unas deliciosas hamburguesas de cerdo Gracias a nuestros amigos de U.S. Meat Export Federation Vamos a agregarle un tonito de aceite de oliva Sal Tono de pimienta negra molida Semillas de hinojo Vamos a preparar nuestro patín Con el dedo vamos a hacerle una pequeña hendidura en el centro Y eso es lo que nos va a ayudar a determinar cuando nuestro patín está completamente listo Vamos a colocar nuestros patís en una cocción indirecta Y vamos a dejarlos que ellos se vayan ahumando ahí un poco con la leña de nance Aproximadamente unos 10 minutos vamos a tapar Vamos a preparar un espectacular ayoli de piquillo con paprika ahumada Nuestros ajos bien picaditos Incorporamos el ajo a la mayonesa Vamos a incorporarle los piquillos ya picados Paprika ahumada, pimienta negra, sal Vamos a mezclar Y ya que nuestro ayoli está aquí preparado y bien mezclado Voy a llevarlo 10 minutos al refrigerador para que se me compacte un poco Y ese sabor se me macere Y para refrescar en este verano Vamos a preparar una ensalada de sandía con tomate cherry y cebolla suavecita, ligera Para acompañar nuestra tremenda burger a la parrilla Con nuestro ayoli de piquillo, queso manchego y pura belleza Oh, miren esta belleza, ese color bonito que tiene, esa jugosidad que tiene la hamburguesa Y ahora vamos aquí a cortar nuestro queso manchego Y esta es la manera como nosotros nos divertimos en verano Nuestro sabor latino expresado en una hamburguesa De parte de US Meat Export Federation Yo soy el chef Alonso Williams Y disfruten el verano Take off all your clothes I am getting close